Hola a todos y aquí estamos otra vez en The Grey Garden, la segunda parte. En la primera únicamente estuvimos haciendo un poco lo que es la intro del juego y ya cuando nos dejaban por fin movernos por la ciudad, pues lo que hicimos básicamente fue investigarlo un poco. Entonces lo dejamos ya justo para en esta parte seguir con lo que es la historia. Que teníamos, si no recuerdo mal, que buscar el reloj de Froze, que se había perdido por ahí. Entonces vamos a ver si continuamos... Nivel 4, no está mal. Tenía toda la vida, ¿verdad? Supongo que aquí ya me tocará luchar. ¡Hey, abeja! Pero, pero, abeja, déjame ir hasta Ditty. Bueno, en realidad no me gustan las abejas, pero... ¿Y esa mariposa? O sea, quiero luchar contra ella, pero no puedo. ¿Tumba? Pues que desde el inicio jardín y al día... ¿Puedo ir a la tumba? Sí. ¿Aquí qué hay? Una tumba. Me pregunto de quién. Vale. ¿Puedo caerme? Un agujero. ¿Pero quién cavó esto? La pregunta... La pregunta del millón es ¿cómo te caíste? Que estaba más visible que... ¿Tengo que ir luchando otra vez? Voy a intentar... A ver, más que nada es por no luchar contra los mismos bichos otra vez. Me da pereza que queréis que os diga. Oh, tengo que hablar con la abeja, vale. ¿Tendré que luchar o algo? Señora abeja. Oh, señora abeja. ¿Puede hablar con los animales? Oh, Froze. Tu reloj está debajo del señor abeja. Oh, lo está. Señor abeja, ¿podría usted apartarse un segundo? No. Eh. Ah, joder. Creía que se me había acabado el juego. Creía que voy a tener que luchar. Exterminar. Venga, vamos a intentar otra vez. Ah, vale. Es lo mismo, ¿verdad? Vale, o sea, tengo que exterminarlo. Decididamente. Lo siento, señora abeja. Señora abeja parecido. Pues de momento vamos a intentar pegar. A ver. Joder. Puto crítico de Froze. Así todo es más fácil. Oh, guay. Nivel 5. Y Froze nivel 4. Lo siento, señora abeja. No me dejaste otra opción. Era usted muy peligroso, señora abeja. No, le he matado de dos golpes. Es que, claro, Froze ha venido y ha hecho crítico, crítico, crítico. Aquí, tu reloj de bolsillo. Me alegra que lo encontráramos. Sí, gracias. Ni lo digas. Vale. ¿Ahora qué? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hola, murciélago en llamas? ¿Que alguien echa agua a ese murciélago? Pues adiós, murciélago. Unos días después. Y aquí estamos de nuevo. En casa de diálogo para comer pay de manzana otra vez. Vas a engordar mucho. Lo digo en serio. Yo creo que tú lo harás, Froze. Que estás rellenita. Yo hago ejercicio seguido. Tú no haces una mierda. Yo, ah... No, pero como sea. Esto no es bueno. ¿Qué pasa, diálogo? Hablando de tu voraza, Petito, me di cuenta de que no hay suficientes manzanas. ¿Qué dijiste? Es el fin del mundo. No hay pay de manzana. Será un muy pequeño pay de manzana teniendo tan pocas. Pobrecita. ¿Por qué me miras a mí? No es como si yo fuera a robar tu porción. ¿Y ahora qué? Iré a buscar algunas al parque manzana. ¿Lo harás? ¡Sip! ¡Vamos, Froze! ¿Por qué tengo que ir yo? Estaba pensándolo yo. A ver cuánto tarda en decir que vienes tú también. Será buen ejercicio. Yo te dije. Yo ya hago. Entonces contaré con ustedes. ¡Sólo déjanoslo! Pobre Froze. La arrastran ahí a todos lados. Me gusta Froze, la verdad. Vale, pues no tengo mucho que hacer por aquí. Bueno, es que no me han pegado ni nada. ¿Y el parque manzana por dónde está? Ah, vale. Ha sido fácil. ¿Vale? Pero déjame cogerlas. Joder, pues sí que tienen cerca las manzanas, ¿no? A ver, tengo aquí un cartelito. Parque manzana. Todos aman las manzanas. Ten cuidado de no comer mucho. ¿Lol? ¿Tengo que coger todas? No me jodas que tengo que coger todas. Ah, vale. No, no, no puedo adentrarme, vale. A mí la verdad es que las manzanas tampoco me gustan tanto. Hay frutas que me gustan bastante más. Bueno, puedes ir recogiendo todas las que pueda. No sé cuántas tengo que coger, pero bueno. Joder, llevo doce ya. Espera, ¿las manzanas? Ah, vale, no. Nada, nada. Estaba pensando que quizá la había comprado de la tienda o algo. No sé cuántas tengo que coger, pero bueno. Robando todas las manzanas del parque. No sé si tengo que recoger todas o con recoger una me valía o qué. ¿Por qué no puedo ir por aquí? Será por el árbol. ¡No puedo! Pues bueno. Oye, ¿en serio? ¿Cuántas necesito? O sea, no me van a decir nada de ya, vale. Llevo cuarenta. O sea, voy a llegar a las cincuenta y lo voy a dejar ya. Porque si no... Me voy a tirar aquí dos años recogiendo manzanas. Cuarenta y siete. A lo mejor es que tengo que recoger cincuenta justas. Podría ser. No veo mucho más para recoger. Joder, que aquí hay más. Venga, ya. Mira, ya paso de recoger más porque vamos. O sea, voy a acabar con doscientas manzanas. Hey, ¿son deliciosas las ligias exópticas? No creo que lo sean. ¡Oh, mariposa! Venga, luchar. Osaripam más. ¡Hala! ¡Ha sobrevivido! Joder, que pros, ¿no? Joder, estas mariposas ya son más fuertes, ¿eh? Guay. Froze nivel cinco, guay. No parece que haya mucho más por aquí. ¡Oh, Froze! Tengo las manzanas. Eso es una cantidad desagradable de manzanas. Sí, ya los he cogido más de cincuenta, o sea. Bien, entonces. Regresemos con Diallo. Supongo que tendrás que tener un mínimo necesario de manzanas. ¿Qué? No sé quién está hablando. Oye, esa es... ¿Qué pasa? Ah, vale, tengo que guardar. Manzanas everywhere. Oh, hola. La de Rosa la reconozco, porque he visto un montón de imágenes de ella en Facebook. Macarona. Ay, qué mona es. Me gusta. Es un ángel, ¿verdad? Porque parece que tiene alas. Por favor, no quiero atrapar más orugas. Eh, Robbery. Vamos a seguir hasta que la jaula esté llena. ¡No! Qué mona es Macarona. Me encanta. Macarona, Robbery, ¿qué están haciendo? Oh, Josephire y Froze. Oh, estábamos atrapando orugas. ¿Orugas? Froze en plan de... Me importa la mierda lo que estáis diciendo. ¡Viva, Froze! Sí, sí. Orugas. Qué mona, en serio. O sea, me he enamorado. Oye, Macarona. Es muy tímida. Su cara se pone roja de pronto, pero es una buena luchadora. En serio, me encanta. Es súper mona. Está más que un demonio, parece un vampiro. Robbery. Esta chica ama comer, especialmente insectos y carne. Así que siempre come cosas raras. En serio, tenemos muchas. ¿No es suficiente con esto? Y es demasiado desagradable como para soportarlo. ¿Por qué? ¿Saben tan bien? No. Sí, bueno. Yo no como insectos. Oh, ¿vas a hacer tempura de orugas de nuevo o qué? Mmm, estoy pensando en hacer mermelada esta vez. ¿Eh? ¿Para ponerle en qué? Pan. Ick. ¿No les gusta el pan? Bueno, será por la mermelada, supongo. Eso es repulsivo. No, es sabroso. Le sabría si lo probaras. Estoy bien así, gracias. ¿De verdad es tan bueno? ¿A que aún lo quiere probar? Naturalmente. Ejem. Pobre Fros. Entonces creo que necesitaré como 20 orugas más. Bueno, ayudaré. Y Fros también. ¿Por qué yo? Pobre Fros, se le están arrastrando a todo. ¿En serio? Gracias. Atraparemos 10, así que atrapen el resto. Vale. Solo díganme cuando ya tengan sus 10. ¿Bien? Pobrecita. Atrapa 10 orugas. ¿Vale? Vale. Es fácil. Ah, vale. Es luchar. Ok. Oruga ha aparecido. Venga. Venga. A matar. Estos enemigos se nota que ya son más fuertes. Ya me aguantan más de un ataque. Guay. Dejo otra oruga obtenido. Yosafire nivel 6. Yosafogo aprendido. Oh, vamos a ver qué es eso. Magia. Yosafire. Yosafire. Yosafire escupe fuego. Solo contra uno. Yosafire. Fuego. Creo que en el nombre ya se nota que hay algo de fuego, ¿no? Vamos a probar la magia. Dejaré esta batalla y luego ya las voy cortando. No voy a hacer 10 batallas de orugas. Yosafuego. Lol. Que me hacen gracia las animaciones. Muérete, oruga. Ay. Vale. Vale. Froze nivel 6. Oh, plegaria blanca. Por favor, que sea algo de curar. Que sea algo de curar. ¡Ya está! Ya definitivamente, si ya me gustaba Froze, ahora termino de amarla totalmente. O sea, es nuestra curandera. Ya está. O sea, te quiero, Froze. Definitivamente. Le reza a Dios. Recupera 6 de vida a un aliado. Ya está. Te amo, Froze. Te amo mucho. Bueno, pues a partir de ahora ya voy a ir cortando las batallas. Hasta que hayamos matado... Bueno, cortaré básicamente hasta que haya matado a todas las orugas. O sea, que ahora nos vemos. Vale. Acabo de ver que no es necesario matar a todos para tener las 10. Porque... Joder, me recupera 50 de magia. Porque cada una te da 2 de orugas. Pero igualmente voy a matar todas para ir subiendo de nivel 10 de magia. O sea, que ahora nos vemos. Bueno, pues ya me he cargado todas las orugas. Y al final he acabado con 22. Bien. Y por cierto, una cosa que me parece muy curiosa es que Froze, siendo la curandera, ¿no? Pega más que Jossafire. Y normalmente el curandero suele ser el que menos pega. O sea, es curandero y encima pega. O sea, ya está. Amo a Froze. También me he fijado en que en las batallas algunas cosas salen en inglés. Cuando Froze se curó, que antes tuve que usar la magia. O sea, cuando ponía le subió la vida, no se recuperó vida, lo ponía en inglés. Y también cuando pegas a alguien, en vez de decir, X recibió tanto de daño. Dice, no sé quién took tanto de daño, ¿sabes? O sea, que está en Spanglish, básicamente. Bueno, vamos a hablar ya con estas. Oh, ¿ya tienes diez? Nosotras también. ¡Robery! ¡Ya tenemos diez! ¡Yay! ¡Gracias! También nosotras. ¡Ick! ¡Se están retorciendo mucho! ¡Uf! ¡Rayos! Pobre Froze. Con esta será. Las llevaré a casa y le diré a mi hermana que me ayude a aplastarlas. Gracias a todas. La mermelada quedará genial. Vale. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Vuela con el pelo! ¿Qué pasa, Macarona? ¡Me dejó atrás! ¡Después que ella me imitó! ¡Ay, pobrecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecita! ¡Ah, qué genial! Desearía poder volar también. Entonces, ¿por qué no vuelas? ¿Tienes alas? De ninguna manera. ¡Da miedo, LOL! ¡Tiene miedo a las alturas, pobrecita! Además, si no puedo volar, puedo hacer que tú me lleves. ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No dependas de mí! ¡Pfff! ¿Y por qué no? Bueno, por ahora deberíamos volver con diálogo. Ya tenemos las manzanas. ¡Oki doki! ¡Oh, joder! Ahora tengo aquí 50.000 larvas. ¡No jodas! No voy a luchar contra todo eso. O sea, lo siento mucho. Además, ya estoy en nivel 8. O sea, no es que vaya mal de nivel. O eso creo. O sea, en serio. O sea, hay orugas everywhere. Que le den a las orugas. Paso de luchar. Ya he estado luchando con más de las que debía antes. Era aquí, ¿no? Sí. Oh, estás de vuelta. Pero qué cantidad tan desagradable de manzanas veo. ¡Ya sé que he cogido muchas! Vale, dejadme. No sabía cuántas tenía que coger. Yo empecé a coger y ya está. Hicimos lo mejor. Y bien hecho. Aunque llegan un poco tarde. ¿Acaso sucedió algo? Encontramos a Macarona y a Robberry. Y las ayudamos a juntar orugas. ¿Podrían invitarlas? Puedo hacer bastante con todas estas manzanas. Oh, buena idea. Iré a buscarlas. Ya deberían estar en casa. Oh, vale. Sí, recuerdo haber visto las cartas estas. Esta era una, ¿no? Sí. Ah, no. Esta es la de Froze. La de Macarona, si no recuerdo mal, estaba por aquí. Creo que era esta. Sí. Macarona. Ay. Voy a cotillar su casa. Peluches. Hasta hace poco, Macarona no podía dormir sin abrazar uno de estos. ¡Uy, es que es tan mona! Por cierto, este peluche del amarillo parece casi un mogeco. Por la forma. Macarona se enojará si lo abres. Los sacos de arena de Macarona. Ah, sí, es verdad que decía que encima era buena luchadora. Los libros favoritos de Macarona. La mayoría son de lucha. Uno de los sombreros de repuesto de Macarona. Tiene como 20 más, LOL. Un peluche. Un peluche, sí. Es como un corazón. O sea, será un corazón de peluche. Vale, me han recuperado la vida. Oh, ¿vai de manzana? ¿Segura? Bueno, si insistes. Vale, ahora toca buscar a Robbery. Bueno, no sé dónde está Robbery, la verdad. Robbery, ¿dónde vives? No tengo ni idea, tío. O sea, este sitio es muy grande. No, esta era la de Joseph Fire, ¿verdad? Sí. Ok, no sé dónde vive Robbery. Ah, será aquí. Eh, de hermanas preservadoras. Ah, vale, o sea, aquí es donde vive Robbery. ¿Sí? ¿Quién es? Robbery, ¿quieres comer pay de manzana con nosotras en la casa de diálogo? Oh, ¿en serio? ¡Claro que sí! Oh, y no entren aquí. Sí, ya sé. Eh, estás moliendo insectos o algo raro. ¡Seguro! ¡Quizás! Me había dicho que no entrase y he entrado. ¿Tiene fresas o qué es eso? Oh, fresa. ¿Las fresas me dan algo? Joder. O sea, me encanta cómo me dan objetos de vida por la cara, ¿sabes? Algún tipo de mermelada. Una tabla de cortar está llena de manchas rojas. La pintura de una fresa. Llena de pasteles de fresa. Un librero. Contiene libros de cómo comer deliciosa carne. ¿En serio necesitas un libro para saber comer carne? Algún tipo de mermelada. Fresa. Fresa. Joder. Pero ¿cuánta mermelada ha hecho esta niña? Llena con las ropas de Robbery. Mejor no abrir. Llena con las ropas de Raspbell. Supongo que será la hermana. La casa. ¿Esta de quién es? Ah, la de Froze, es cierto. Ah, sí. Todas ya están aquí. Espera mientras hago el pie. Chelan, ayúdame un poco. Qué mona. Uy, le han cambiado los ojos a rojo. O sea, hace los pie con magia. Una manera muy salvaje de cocinar, como siempre, Díalo. ¿Eso crees? Uy, qué monas. ¿De verdad puedo? Por supuesto. Cómelo todo. Muchas gracias. ¡Sabroso! ¡Dulce! ¡Delicioso! La única se queda en plan en expresiva. Me alegra que lo disfruten. Vaya, no quiero que las cosas cambien nunca. Cierto. Cuanto antes digas eso, más antes van a cambiar, eh. A lo malo. Solo es pie de manzana, chicas. ¿Te ves feliz, Fros? Ah, está rojita. ¡Qué mona! No es verdad. ¡Oh, Fros está siendo tímida! ¡Detente! Se ha puesto animado. ¿No es así, Chelan? Por cierto, ¿me podrían dar algunos gusanos para ponerle? ¡Qué asco, tía! No, yo no tengo de esos. Sí, estoy llena. Comida súper buena. No, no puedo comer más. Yo tampoco. Yo podría ir a por un postre de gusanos. Bueno, eso es un problema. Aún hay muchísimo pie. Claro, como ha traído 50.000 manzanas. Me trajiste un absurdo número de manzanas. Así que hice mucho pie igual. Sí, 50 y pico manzanas, lo siento. Supongo que lo hice, eh. Mea culpa. Te dije que solo 5. ¡No me dijiste ningún número, vale! ¡No me digas eso, Fros! Porque no me dijiste ningún número. Yo solo me dediqué a coger manzanas. Perdón. O sea, que he llevado más de 5 veces lo que me pidió. ¡Oh, pobre! ¡Lol! Muy bien, Robbery. Te has dormido. Sí, quizás sea mejor el compartir esto con otros. Entonces, ¿qué tal si lo llevamos al castillo Blank Black? Es el castillo blanco-negro, lol. Eso suena bien. ¿Puedes hacer la entrega? ¡Por supuesto! ¡Vamos, Fros! ¿Yo otra vez? Pobre Fros, la llevan a todos lados. ¡Trabaja eso, Sabdom... ¡Ya te lo repetí mucho! Siempre son tan amigables. Yo creo que Fros está más bien harta de estar con Josaphire, pero no se lo quiere decir. O Josaphire no se da por aludida. Bueno, sí. Fros y yo somos amigas llenas de amor. ¿Eh, Fros? Ya veo, mira, se ha puesto roja. Yuri, Yuri. Piensa antes de hablar, idiota. ¿Qué no, Macarona y yo también...? Joder, eso suena... O sea, está un poco rara la frase. ¿Qué no, Macarona y yo también somos amigas llenas de amor? ¿Eh? Sí, sí, por favor. Entrega el pay de manzana, Josaphire. Entendido, entendido. Bueno, pues ahora lo vamos a dejar ya. Vamos a hablar antes a ver qué me dice. Podría ir por gusanos. ¿Estoy tan llena? Vale. Nos vemos. Bueno, esto no tiene... Esto no habla. Ok, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ok. Pues esto ha sido la parte número 2 de Grey Garden. Entonces se va a quedar aquí por esta ronda, si entiéndolo mucho. Sé que todos queréis que siga con este juego, yo también. Pero también tengo que seguir los otros juegos que estoy grabando. Así que nada, pues mañana tocaría seguir con Xenoblade Chronicles. Y nada, pues espero que os haya gustado la parte y que vayáis siguiendo el gameplay. Así que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡Sin comentarios! ¡Lol! ¡Ay, duele! ¿Por qué hay un agujero aquí? Frouz está en plan de sin comentarios Estoy sangrando Frouz, pero sácala de ahí ¡Frouz! ¡Calla, tonta llorica! Te curaré, está bien